En el Mundial, bien, 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 fue un partido, los dos partidos fueron muy intensos, sobre todo este último, frente a una gran selección, creo que hemos equiparado a la fuerza que era el gran objetivo que nos habíamos planteado después del sudamericano, lamentablemente hay algunas jugadas que nos cuestan caro, un golazo que le sale a ella, un balón detenido, después tuvimos dos ocasiones, no pudimos concretarla y estos partidos hay que saber amarrarlos y algo que estamos trabajando para los detalles finales que es el primer partido del Mundial con Nueva Zelanda. Sí, sí, claro, hemos jugado cinco partidos con ella, lamentablemente en estos últimos dos partidos han sido de balones detenidos, en México fuimos muy superiores a ella en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos quedamos dormidos en tres minutos y no hacen dos goles y no pudimos equipararlo, pero vamos bien, vamos bien, yo creo que el equipo va a llegar muy bien preparado a lo que, sí, yo creo que el tema va a pasar por la humedad, más que todo, pero lo importante es el ritmo, somos un equipo mucho más competitivo, somos un equipo que ya juega de igual a igual frente a los mejores del mundo. Siempre hay que esperar a lo máximo, déjennos soñar y esa es nuestra mentalidad, ser competitiva, jugar nuestro partido, intentar ganarlo y ya veremos. Bueno, primero agradecer a la gente de Calama, nos han tratado increíble, agradecer a toda la gente que ha hecho posible esto, a Zotmich que nos ha invitado y que ha hecho que nuestras jugadoras compitan al más alto nivel, muchas gracias, de verdad. Bueno, yo rescato la garra que tuvo el equipo porque nunca bajó el brazo, siempre intentó seguir y poder empatar el partido, no se pudo, pero vamos a seguir trabajando los errores puntuales y vamos con todo el mundial que esto no se acaba aquí. Claro, pero tenemos que seguir trabajando, creo que lo hicimos bien, algunos nos faltó a veces, pero tenemos que seguir leyendo bien y seguir trabajando los balones detenidos que nos está costando, pero todo lo demás, bueno, se nos escapan las marcas, pero hay que seguir practicándolo, no queda de otros que lamentarse, no, para nada, hay que seguir practicando. Exacto, también yo creo que estábamos nerviosas, nunca habíamos jugado con tanto público a favor y fue lindo, así que nos vamos contentas a India y a dejarlo todo como licencia. Bien, muchas gracias Calama, como nos recibió, que nos hace estar muy contentas. Ok.